Un productor radiofónico loco, adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras formas de hacer radio. Ellos son Res y Modi. En el capítulo anterior, una falla en el botón de teletransportación había varado a nuestros héroes en la frecuencia del 45.4, un universo donde todos los programas de radio se convirtieron en monstruos gigantes. ¡Ah! ¡Mueran, bestias sonoras! ¡Betty! ¡Ah! ¡Sácanos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Es obvio que la teletransportadora no existe, Modi. ¿De verdad crees que Betty nos expondría a esta situación por tanto tiempo? Ten, sigue disparando mientras... Comunico con Betty. ¡Ok! ¡Pium! 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 ¡Toma, monstruo! ¡Pum! ¡Bang! ¡Ah! Betty, ¿cómo se ve la luz del botón? Parpadea sin control. ¡Escucha, Betty! La solución que te voy a dar solo es compartir entre los graduados con el mejor promedio de ingeniería de sonido. Promete que no lo vas a revelar a nadie. ¡Lo prometo! ¡Res! ¡Res! ¡Promételo, Betty! ¡Lo prometo! Bien. Desconecta la consola y vuélvela a conectar. ¿Es un chiste? Perderemos la comunicación como unos 10 segundos y luego el botón debe quedar reparado. ¡10 segundos, Betty! ¡10 segundos! ¡Apúrate! ¡Res! ¡Res! ¡La pistola se descompuso! No se descompuso, Mody. Estamos conectados a la consola de la estación. Cuando ésta se apagó, todo nuestro equipo también. ¿Entonces qué hacemos? ¡Supongo que huir y gritar los próximos 3 segundos! Disculpen la tardanza, chicos. Ahora están en el universo 36.2, donde solo existe una canción para todas las estaciones de radio. ¡Ay, pobres infelices! ¡Estoy mareado otra vez! ¡Res! Frecuencia 30.8. El universo donde los fondos musicales suenan más fuerte que los locutores. ¡Me, me, me agrada! ¡Me agrada! ¡Pero es impráctico, Res! ¡No lo permite disfrutar del trabajo para el que los locutores se preparan por años enteros! Frecuencia 26.4. El universo donde todos los programas de radio emiten solo frases de motivación. Lo que te desagrada también te da enseñanzas. ¡Espérate positivo! En las circunstancias adecuadas, guardar silencio te ahorrará un puñetazo en la cara. Frecuencia 22.9. El universo donde ni siquiera existe la radio. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡La humanidad morí! Frecuencia 16.9. Universo... Universo donde... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que Betty ha visto en la frecuencia del 16.9? ¿Qué podría ser peor que la ausencia de la radio? ¿Alguien más notó que 16.9 es 96.1 al revés? La respuesta a esta y otras incógnitas serán reveladas en el próximo episodio de... ¡Messy Movies!